Así es, un técnico que trae muchas especulaciones, que la semana tuvo muchos problemas, primero por varios enfrentamientos con jugadores, y ya lo vamos a estar contando que alguno de ellos puede irse de taqueres en la semana. La T que vuelve al Monumental, 16 años que no jugaba en este estadio, llega de una victoria, una derrota y un empate con mucha incertidumbre y un solo cambio. No podrá estar Gandolfi por una sobrecarga muscular, 22 para Guido Herrera, 14 en la vuelta en Aglia, 6 Juan Cruz Comar, 13 Facundo Medina y 15 en Zodía. 20 Franco Fralapane, 8 Andrés Cubas, 32 Tomás Pochettino, 18 Juan Ignacio Méndez, 27 Jonathan Menéndez y la 10 para Nahuel Bustos. El 4-4-2 que va a empezar y que en la semana ensayó el cacique Alexander Mertra. Bien señor, perfecto, se sienten los grifos del estadio Monumental que los tenemos Beto a un 60%, ¿no corazón? Siendo generoso sí, Gaby, muy poco público. En la semana fue una semana bastante revoltosa con el aprueba, con intentar aprobar el presupuesto y el tema del dólar Beto, ¿no? Sí, bastante complicado lo que tiene que ver con el frente de Caceli, se fue de esa reunión una semana bastante caliente por ese lado. Recordemos que estaba planteado la aprobación del presupuesto Beto a un dólar pensado a futuro casi 47, 48, perdón, 57, 58. Cuando es esa la actualidad del valor del dólar aproximadamente, más menos, entonces la oposición Beto lo que pidió es que se arme nuevamente un presupuesto al valor dólar hoy y pensando el valor del dólar futuro seguramente un poco más alto, esto no lo tomó bien la comisión directiva y la oposición se levantó y se fue donde hubo insultos y malos tratos, Beto, ¿no? Sí, sí, fue una reunión muy caliente con relación a este tema, se fue el frente que decíamos antes de Caceli, no lo tomó bien la actual comisión directiva, hubo insultos, hubo amenazas de un lado y del otro, absolutamente para nada bien terminó esa reunión. Hoy hablé muy temprano con el profe Dolce, después te voy a estar contando cómo está Poncio y sobre todo cómo está Juan Fero Quintero. Cuando llegamos muy temprano a esta cancha lo vimos corriendo alrededor del Monumental, físicamente está impecable, Gaby. Bueno, hay varias preguntas, ¿no? La primera es si Pinola va a jugar en Paraguay, por ejemplo, que me lo va a hacer cortando a lo largo de la transmisión. Otra pregunta es, ¿cuáles son los delanteros que van a jugar, por ejemplo, el próximo domingo frente a Boca? Otra pregunta es, insistió mucho Marcelo Gallardo por Paulo Díaz, hoy va de central, ¿qué Paulo Díaz veremos? Y otra de las tantas preguntas es, si para la semifinal de la Copa Libertadores juegue Boca-River o le toque a River el rival que le toque, ¿sí qué pasa? Ahora va a estar Quintero. Mirá cuántas preguntas que Beto nos puede dar respuesta, querido Lomba, ¿no? Totalmente, totalmente, hay muchas preguntas, hay mucha incertidumbre, el clásico, la posibilidad de enfrentarse otra vez frente a Boca, entre River y Boca, por Copa Libertadores, es algo que genera, adelanta todas estas preguntas que le tenemos que hacer a nuestros compañeros. River tiene un partido todavía, ¿eh? Boca también, pero Boca jugó de visitante, Boca hizo tres goles de visitante, por diferencia de gol, por esto de jugar de visitante y ahora tiene que hacerlo de local. Me parece que Boca tiene ya el camisno mayormente allanado. Pero River todavía tiene que hacer el trabajo. ¿90 a Boca, 60 a River? ¿Posibilidades de clasificar, Gustavo? Me gustan esos porcentajes, sí, me gustan esos porcentajes porque si bien River tiene la posibilidad, haciendo un gol, obligarlo a Cerro Porteño, convertir cuatro, bueno, si Cerro Porteño le convierte rápido y bueno, ya hay una incertidumbre y todo va a cambiar. A ver qué me parece, Lomba, que la sensación, por ahí es, lo que me dejó a mí, no sé a vos, estuvimos juntos, la sensación fue que Cerro Porteño no pareció un equipo estar a la altura de un cuarto de final de Copa Libertadores de América. Que podría llegar a ser muy difícil para que Cerro Porteño pueda, porque si vos decís 2 a 0, bueno, la serie todavía está abierta. ¿No? ¿Te parece que Cerro Porteño no está a la altura, o no demostró estar a la altura de un cuarto de final de Copa Libertadores de América? Eso es lo que hace de llevarnos a imaginar que pueda haber una semifinal de equipos argentinos. Quizás si veníamos otro Cerro Porteño, jugar de otra manera, plantarse de otra manera, más allá del 2 a 0, estaríamos diciendo, ojo que la serie no está cerrada. Para mí está cerrada ya, porque Cerro Porteño, a mí me pareció, aquí en este estadio, no estar a la altura de un cuarto de final de Copa. La verdad es que hay algunos equipos que uno no entiende, porque en el mismo Liga de Quito también, el 90% que le damos a Boca, no solo tiene que ver con el 3 a 0 y haber ganado visitantes, sino también con el rival. Con lo que hizo Liga, ¿no? Con lo que hizo Liga. ¿Cuánto más puede mejorar Liga de Quito para ganarle 3, 4 a 0 a Boca de local? Imposible, ¿no? Bueno, en Cerro Porteño pasa algo similar, no tan categórico como lo de Liga y Boca, pero es cierto que nos ha mostrado las credenciales como para decir, yo estoy acá en cuarto de final y me voy a hacer fuerte. Pero como juega de local, porque a veces en el minuto uno algo cambia en un partido y todo puede modificarse. Bueno, eso es lo que nos lleva a pensar en un 60% de chances para River. Hay un rumor muy fuerte, Beto, que el martes puede irrumpir la barra aquí en el Monumental, ¿no? ¿Lo tenés, Beto? Sí, lo estamos manejando ese tema, así que es una preocupación muy grande que tiene la dirigencia de River. Bueno, hay que estar, vamos a contarlos ahora, imaginamos, no sabemos el motivo, pero imaginamos que tendrá que ver con la previa de un negocio millonario. Es el Boca River del fin de semana y que seguramente también será la previa de una semifinal de Copa Libertadores de América, donde se manejan números exorbitantes y va para los barras, donde hacen un gran negocio. Recordemos que River de aquel, Boca River, donde algunas tiqueteras fueron secuestradas por la justicia, hoy no tiene venta interna de tiquet, y esto de alguna manera, también alguna salida del carnet debe perjudicar a la barra o aquellos pícaros que hacían negocio con tiquet de River, Beto, ¿no? Totalmente, totalmente, y por eso se habla de la barra, va a venir al club para ver si puede estar presente con Boca. Bueno, y atentos también, porque hay un rumor muy fuerte instalado que el Departamento de Seguridad de River estaría por echar, me dijeron que esto se va a solucionar en las próximas horas, a los efectivos de seguridad de la Policía Federal, que tiene River custodiando el Monumental y el plantel. ¿Sí? Atentos. Se viene una semana, les digo, interesante en el tema de seguridad deportiva en River. Hoy llegué muy temprano y tuve tiempo de averiguar algunas cosas, atentos a lo que pasa el martes con la barra, ojalá no pase nada, y todo esto que estoy diciendo sirva como prevención. Y segundo, atentos, el Departamento, hay una jefa de seguridad de River que tendría la idea, de alguna manera u otra, echar a los efectivos de la Policía Federal, que tiene contratado River. Esto no le cayó bien a Gallardo también, Beto, lo podés averiguar, ¿eh? Porque son los federales que acompañan a River, la Policía Federal que acompaña al plantel y al cuerpo técnico, cuando viajan, cuando van a entrenar, cuando hacen traslados. Así que es una semana, me parece, Beto, bastante importante respecto a River, ¿eh? ¿Te animás a ir contestándome a lo largo de la transmisión las preguntas que con Lomba dejamos picando? Y además de todas esas, te voy a decir quién es el que va a jugar por esos Pérez. Bien, señor, magnífico, dame la formación de talleres, Javito. 22 Herrera, 14 Tenaglia, 6,13 Medina, 15 días, 20 Fragapal, 8 Cubas, 32 Pochettino, 18 Méndez, 27 Menéndez, 10 gustos. El abrazo del cacique Medina con Gallardo, recordemos que en el 2012, el cacique era el 9 del nacional campeón que dirigía el muñeco. Listo para ver a Pochettino, no tuvo demasiado tiempo en Boca. Listo para ver a Cuba, que todavía no entiendo por qué se fue de Boca. Listo para ver a Bragapane, un gol interesante. Creo que está hablando Gallardo, ¿verdad? Mariano, una frase de Gallardo. De acuerdo a días que de a poco se va a ir encontrando con lo que nosotros queremos y bueno, es un partido de comienzo para él importante. Gracias, Mariano. De nada. Bueno, una frase de Gallardo, lo agarramos casi pisado, capitán es así. Juan Cruz Comar, el ex hombre de Boca, junto con Pinola. Tiene la barba pintada, Pinola, mirá. Sí. ¿La verdad cuando quemábamos el corcho y nos pintábamos los bigotes? Muy prolija, eh. Muy prolija lo que elaboró ese barbero. También interesante ver a Menéndez, ¿no? El ex delantero de Independiente. Para Capán es interesante verlo. Comar es un marcador central que se ha sostenido e instalado en talleres. Es un interesante partido, Lomba, eh. Sí, talleres se ha transformado en un equipo que ha vivido, que se ha nutrido de, a veces, jugadores que no tienen minutos en otros equipos grandes, especialmente. Boca, Independiente. Así que, si logra el entrenador encontrarle la vuelta, asociarlos, bueno, puede ser un equipo interesante. Tuvo altibajos en este comienzo de Superliga. ¿Y Tana con quién, chicos? El asistente uno y el dos. San Maydana, el asistente número uno, Gerardo Carretero, el dos, el cuarto, Ariel Pérez. Bien, querido Mariano, un abrazo. ¿Cómo le va a cenizo? Abrazo, Gaby. Buenas tardes para vos, para Gustavo y todo el equipo. La fecha arrancó el viernes. San Lorenzo le ganó 2 a 0 a Arsenal. Ayer defensa 1 a 0 a Gimnasia. Vélez 3 a 1 a Newbels. Central Patronato 1 a 1. Independiente le ganó 2 a 0 a Colón hoy. Ganó el Tomba 2 a 1 a Estudiantes. Lanús, visitante 2 a 1 a Unión. 0 a 0 Central Córdoba y Racing. A la orden, Busta, señor. Se juegan el monumental Talleres River. River Talleres por Místeres, Ale Díaz. Díaz entrega la pelota a la mitad de la cancha. Primer contacto de Menéndez. Falta contra él. Deja seguir el árbitro. Se viene por el costado derecho el Pollo. El Pollo abrió la derecha. Bónde, Borde. En Caron se viene contra el área. River en el comienzo del partido. Pero es poco. La pelota la termina mandando de punta afuera de Cubas. Lateral para River. Costado derecho frente al área de la T. Ser líder. Es el original diferente. Calzado en Boos. Seguridad bajo por nuestro líder. A Jotofía. Calzado en Boos. El día López. Enso Pérez. El Pollo. Por derecha el Pollo. Vete al centro. Cierra las piernas. El líder la manda afuera por el costado. Ataca River. Presiona sobre el área. Y defiende Herrera. Lateral de primera para Carracal. Carracal domina. Gira cerca de la media luna del área. Pierde. Se le da contra. Toma Busto. Busto la deja corto. Tango de Prato. Puedo al medio. La pelota para Carracal. Lucha el colombiano. No puede dominarlo. Y queda Ferreira. Ataca con todo River. Centro pasado. Escoca. Corre sobre el final de la cancha. Y se le fue. Le fue la pelota al otro de River. Con todo el rango River. Loma. Una continuidad de lo que hizo frente a Cerro Corteño. Presión. Recuperación. Y ataque rápido. Y a jugar en los últimos 20 metros. Hacia arrancó River. Los jugadores están entrenadísimos. Uno no los va a entrenar. Pero es una cosa que pusieron todo como Mapai. Tecnología que no se ve, pero está Mapai. Tecnología aplicada para la construcción. Querido Marcelo Soria, nuestro locutor comercial. ¿Cómo anda, Soria? ¿Bien? Todo bien, Gabriel. Ropa deportiva, busitos, jeans y zapatillas por el míster. Sí, señor. Parado. Por ahora sin dar indicaciones. Saco y camisa para el técnico de talleres. El cacique. Sí, señor. Detraje el cacique. Por ahora tranquilo. El 442. Quintación la semana se pagará. Hay un lugar donde la cultura despierta la imaginación. Donde los sabores y los aspectos se encuentran. Una tierra que celebra los vínculos. Benita San Juan. Empató el Santiago del Estero Racing. Allí estuvo Federico Abulo. Junto a Fernando Passini. A Matías Petrona. Toda la banda. Empató la Academia. 0-0. Lo levanta la cabeza. Mucho que no gana Racing. La tiene Herrera aquí. Domina Herrera. Presionado por Esconco. Largo pelotazo arriba. Salta de cabeza. Gana. Paulo Díaz es el debut oficial de Paulo. Aquí se equivoca Pinola. La recupera Busto. Se viene Busto. Busto por la fuera. Toda velocidad Pochettino. En el sombra de boca. Va por la derecha. Se metió en el área. Que lo perdió la Pochettino. Viene Meléndez. Se muera. Afuera. Se muera. Armani. Armani enorme. Tapó el gol de Cayer. Es una buena escalada de Pochettino por derecha. Ahora Armani a puro grito. El recrimina su defensa. Que retrocedió mal. Pero bien Pochettino. La pelota atrás. Para que entre de frente. Un remate fortísimo. De Fragapane. De frente al arco. Tapó Armani. Se dio en el rebote. Después para Milón. Se hay Busto. Atrás para Meléndez. La quiso acomodar. El segundo palo. Fuera. Señores. El cabo desarmado de Milagro. River en el comienzo. Lomba. En esta idea que tiene River. Y lo contaban sus defensores. Después del partido frente a Cerro. De muchas veces jugar. Mano a mano. Bueno. Si tenés un equipo rápido. Como parece ser Talleres hoy. Podés tener inconvenientes. Buena respuesta de Armani. Que la rechazó tan fuerte. Que no la pudo controlar Busto. Que estaba solo. Adiós. Hay de Busto. Mariano. No. No. No señor. Para mí no. Alzo pero. Por el medio. Un rodeo. Saca la pelota a la mitad de la cancha. Para que rascalca. Rascalca dentro. Entrega para Esconca. Falta. La puerta de la área. De espalda. Lo derribaron. Cobró. Cobrasur. Citana. Y lo libre para River. En la media. El uno. Y va River. Ahora. La falta. Fue de Juan Cruz. Tomar. El capitán. Cobro Express. Siempre está cerca tuyo. Celeste Blanca. Distributor. Mayorista de la venería. Y juguetería. Paralá entre ríos. www.tiendaselesteyblanca.com Pero parece estar bárbaro el arranque loma. De ida y vuelta. De ida y vuelta. Porque River después de esa buena llegada de Talleres responde. Otra vez con esa intensidad. Con esa intención. Hoy Enzo Pérez mucho más adelantado. Es Uculini que se queda cerquita de los centrales. Enzo Pérez se junta con Ferreira. Con Carrascal. Y con los dos delanteros. Y Escoco no se le quita a nadie. En este tiro libre. Ya empató Roan. Simulo. Sipacín. Y se viene Banfield Boca. En el Prudencio Sola. Lo relata José Gabriel Carvajal. Junto a Néstor Clivati. Tanto y Sosa. Para la presentación de Derossi. De Boca hoy. De visitante. Pues Escoco y el tiro libre. Inclinado a la izquierda del área. Que es zapado en el medio. El buen arquero enreda. En el arrugue. Está pronto. Paso adelantado. Escoco el tiro libre. Arriba muy alto afuera. La que viene esta lupa. Primera parte. No la agarró bien Escoco. Por arriba muy. No bajó nunca la pelota. Se fue bien arriba. Pero Nacho Coco. Quiere regresar. No solo bien desde los físicos. Sino convirtiendo goles. Lo hizo. Frente a Racing. En un ratito que tuvo. Y ahora quiere darle continuidad. A ver. Si se mete entre los once titulares. En lo pronto. En lo que viene. Conforme. Casalto con este arranque. ¿Vento? Sí señor. Pide que el equipo vaya para adelante. Que no se retrase. La última vez que jugaron Escoco y Prato juntos. River de Galoro. Va a ser atlético de Tucumana el 10 de marzo de este año. Con el de Pollito Ferreira. La prena. Busto. Busto. Lo busca Medendez. Sierra Pinola. De cabeza atrás para Armani. Camino Armani. El arquero va a salir. Necesitas hacer envíos de maquetería en Comindas o Logística. Necesitas Integral Pack. Cuando usas Integral Pack. Estás en todo el país y llegás a las principales ciudades a 24 horas. Por mientras señores estamos. Prato. La baja de cabeza. Se pasa Prato. Cuando intentaba Escoco se alarga la pelota. Sale y se queda arriba. Con la mano sale jugando aquí a la izquierda. Con Medina. Medina mete un pelotazo largo. Lo viene a buscar. A Pochettino. Pochettino no llega. Busto sí. Pochettino también. La tiene Pochettino. Que terminó rematando después del rebote de Bustos. Arriba del trovesaño. Sale el pollo. Se viene con la pelota. Herrera. El pollo se viene con la pelota. Ferreira. Vieron para Prato. Se viene Prato a la izquierda. Al medio. Buen pase. Para Escoco. Maramá. Con el arquero. La pesó. Cuando quedaba de frente. Se le fue la arca. Salió el arquero. Herrera. Se quedó con la pelota. Buena llegado de River Lomba. Tiene espacio River. Porque Talleres cuando sale intenta jugar también en campo de River. Y cuando la pierde rápido. Ferreira, Carrascan han encontrado tiempo y espacio detrás de los volantes. Bueno, me gusta definitivamente el comienzo del partido. 6-0-0. Te digo que este equipo no se lo ve jugar. En cualquier momento te sorprende porque la capacidad no está. Como MAPAY. Tecnología que no se ve pero está. MAPAY. Tecnología aplicada para la construcción. Ochettino al medio. Mala entrega. Le queda en sus pires. Termina salvándolo. El número 10 Bustos que había entregado mal la pelota a Cubas. Por la derecha sale Teranglia. Teranglia. Adelante y entrega por el costado derecho para Fraga Pan. Garaba la cuerda. Que termina cruzando Pinón a las espaldas de Alquiler. Y le manda fuera por el costado. Lateral de la Peca. Por arriba el sector derecho. Qué gran jugada. Hacemos también una gran jugada. Y mandando camino a los servicios oficiales de Volkswagen. 6 y medio. 0-0. Primer tiempo por Mitra. En Riva y Taciones aquí en el Estadio Monumental. Ya probaste Biofrut. Hizo un jugo diferente a todos. Biofrut. Una nueva opción natural. Se viene por Mitra. Carvajal. Clivati. Boca y Banfield. Banfield y Boca en el sur de la provincia de Buenos Aires. En Villa Vallesta. Rebote y Goyono Vázquez. Representante oficial. Bristol y Fiore Stone. 50 años al servicio del automóvil. Aristóbulo del Valle. 4.734. Tres. Cúlis. Fue el galante de pelota. A la derecha. Tenaglia. Tenaglia. Faragapán. Intentaba con Méndez. El balón le va a terminar quedando. Pero se mueve. Y la pelota viene larga por el control derecho. Falta para mí arriba de Pinola. Falta para mí arriba de Pinola. Correcto Pitana. Le dejó arriba el brazo. El antebrazo para frenarlo en la corrida cuando venía Menéndez. Infracción señores. No le gusta para nada. Pinola cobró. Cobrexpress el árbitro. Peligroso desde la derecha. Centro que va a caer en el área que defiende Armani. Y lo libre para Talleres. Cobrexpress. Así hombre. Está cerca tuyo. Y fue falta lomba. Y fue. Te digo hasta para Marilla. Porque fue directamente a chocarlo. Me parece que hasta innecesaria. Porque se le iba a largo el control al hombre de Talleres. Que le hace por momentos lo mismo que hace River. Lo presiona en la salida y lo obliga a equivocarse. Y lo libre en forma de centro. ¿Quién es tomar chicos? ¿El que va? No. Pochettino y Menéndez. Pochettino, Menéndez, Menéndez. Pochettino. Centro. Pocheta. Larga el arquero con la puña de Wolverman. El rebota fuera del área. El Cádiz se viene con la pelota. Fraga Pane. Fraga Pane por afuera. Pasó entre dos. Sigue Fraga Pane. El ex hombre lo veando. Santa Fe la va a buscar y se va. Solita fuera con la presión. Que le propuso Pinola. Se le fue fuera por el costado de cuatro. Va a ser Elías López. Lateral de River en el comienzo del partido. 8-0-0. Zigzag. Sistema de seguridad. 52-39-0065. En la casa de uno del coche. En el tallero. En la moto. Como en Lubri Mota no hay otro. Lateral para Ferraig. De la tira el pollo. El pollo de espalda. Que cometía falta, ¿no? Dice Pitana. Lateral para River. Lo va a tomar otra vez. Unos metros más adelante. Pero en el campo de River. Elías López. Lateral por derecha. Anza lateral para Esconco. Esconco pierde. Recupera el balón por el medio. Vende, vende. Para salir jugando atrás con Comar. Comar para Medina. Medina y la pelota. Del fondo sale Talleres. Planijo Talleres. Gustavo en los primeros minutos. Muy bien. Y me parece que vamos a tener un partidazo si esto se mantiene. Porque a diferencia de Cerro Porteño. Talleres se sube al ritmo de River. Le gusta jugar a esa velocidad. Mirá, se viene Pochettino. Había peinado la pelota por el medio. Vende la pelota adentro. Sí queda Armani. Muete fuerte. Tepo Armani abajo. Tepo Armani abajo. El peligro no pasa. El centro hace palma de Armani. Segundo palo. El cruzó todo el área. Fuera, Gusto. Gusto, señores. Le tomó el mano a mano dos veces. En lo primero, Armani. El piso. El otro, el manotazo. Y en el segundo, Gusto. Le río el arco. Yo no sé si el 10 quiso meter en centro o buscó el segundo palo. Pero la pelota pasó raspando. Y el anterior, Armani, en el piso, vito el golpe. Corta ayeres. En una de las situaciones más claras del partido. Lomba. Sí, señor. Sí, señor. Se aprovecha de las contras, de la velocidad de sus jugadores. Muy bien Pochettino. Y le hizo tan bien a Armani la jugada. Porque salió rápidamente anticiparlo a Busto. Cuando vio que no llegaba, se frenó unos segundos antes. Y ahí le tiró el manotazo. Pero bien plantado a Armani para no cometerle penal. Y después Busto, sin duda, buscó el segundo palo. Pochettino y Busto muy claritos hasta ahora. Lo mejor del partido. La pelota por el medio. La tira el poncho. Se viene Ferreira. El poncho a la derecha. Ahora Líaz Gómez. Lo tumbaron. Se viene Líaz. Se viene Líaz. Prato, Prato. No la pierna. Quisió dejar pasar la pelota. No pudo. Cuba saca. A medias. El balón queda para Anzopérez. Buena presión de River. Escoco. Escoco. Carrascal. Carrascal. Escoco. Medialura. El calón por el medio. Un rebote. La pelota se quería meter en el árbol. Va Prato. Vente. No puede. La saca por afuera para Díaz. Intenta Díaz. Dale jugando falta. Agarrón contra él, señores. Correcto el árbitro. Cobró. Se juega mucho cerca de las áreas. Se pasa muy rápido por la mitad de la cancha. Los dos equipos. River ya sabemos. Los últimos encuentros han jugado de esta manera. Y Talleres se sube, decíamos, a esa velocidad y a ese estilo de juego. Por eso, en tan poco tiempo, en apenas 10.30, tuvimos muchas situaciones. Por Mitre, señores, estamos. La radio más escuchada de la Argentina. M790. El fútbol pasa por Mitre. Se ríe en el pollo. Va Ferreira. Ferreira lo busca. Largo Prato. Cierra en el fondo. Comar. Comar atrás para Guido. La saca Herrera con un pelotazo largo. Arriba y a dividir. Viene de cabeza buscarlo a Zuculini. La tira de pecho contra el área de Talleres. Devuelve Medina. Medina. Díaz. Díaz. Presiona. Lo deja para Pochettino. Pochettino se enrieda. Azul lo va a perder y la partida es falta después. Contra. Ah, no. Esa es lo que va a dar un Enzo Pérez. El niño dice que no es que se levante. El lateral para Talleres. Se equivocó feo Pochettino en esta. Sí, sí. Se vio encerrado por Enzo Pérez y por las líneas. Se acercaba, retrocedía. No se la quiso dar a su arquero Herrera. Y después, Enzo Pérez quiso sacar una falta bien pitana, aunque no compró. Cobro Express siempre está cerca tuyo. Expo Santa, lluvia de tu casa. Combró aquí en frente. Y ganale por goleada. Por Mitre, señores, estamos. De pie, ahora sí, dando indicaciones que tengan mucho cuidado con Pochettino. Pinola lo pongo dentro de los titulares contra Cerro Porteño el jueves. Espectacular, sí, señor. Bien. Sale Robert Rojas a Pinola dentro. Y el chino nunca Martínez Cuarta como centrales. Correcto, relator. Se viene Enzo Pérez. Enzo Pérez afuera entregó para el pollo. El pollo apurado. Centro, salió el arquero Herrera. Enzo Pérez, con la pelota y crees que es rápido. Se apurre la tira larga para el costado derecho. Empieza a correr y se viene Vendez. Vendez corre. Llega primero Pinola. Pinola atrás para Armani. Armani con la pelota. Entrega corto al medio. Para que vuelva el valor otra vez para Zuculini. Zuculini, Pinola, Pinola atrás para Armani. Corner. Bueno, esforzó tanto la salida. Un toque, River. Y cuando Pinola, después del pase de Zuculini, vino atrás para Armani. No pudo evitar el corner. Esquina para Talleres. En cada gira, en cada shopping es Borla. Y todo para vivir el deporte. Que es la primera vez que un equipo se le anima a River a presionarlo tan alto, ¿no? Sí, señor. Y después de tantos minutos. Porque por ahí en un arranque, en un par de jugadas para sorprender, a algunos se ha animado. Pero sostenerlo durante 12 minutos que llevamos, muy pocos. Y a Gallardo esto no le gusta por la cara. No costaba Lopardi, señor. No aceptamos. Fue Buñebas. Ya empató Racing. Estuvo Bulo con Fernando Pacini. El corner de la larga. Saca de cabeza dando una mano defensiva a Zuculini. Queda el valor otra vez atrás para Medina. Medina la tira larga buscando por derecha Méndez. Tampoco llegaba a Fraga Párez. Se va por rocha final. Se queda de venta para River. Lo va a ser suerte, Quiero Mane. Sí, lejís amor. Lejís asoza seco. No la cambiás por nada en el mundo. Hay un lugar donde la cultura despierta la imaginación. Donde los sabores y los afectos se encuentran. Una tierra que celebra los vínculos. Benita-San Juan. Lomín, con Boca, River, River, Boca. Quiere el monumental. Hablando de Boca, River, River, Boca. Arriba quien borre Prato, ¿viste? Prato, seguro. Vamos a ver el resto. La pelota la tira el pollo, el pollo. Entrega el costado derecho para el pibe, Elías López. Hacia atrás entregando la pelota para el primer central, Paulo Díaz. La tiene el ex a Lorenzo Almagro. La entrega para Elzo Pérez. Elzo Pérez mal, Paulo Díaz lo salva. Y le queda otra vez a Elzo Pérez. Elzo Pérez para Zuculini. Zuculini a la izquierda. Pero la salida de Angileri. La tiene el turco, el ex hombro de Colocruz. Al medio para Elzo. Elzo para el turco. Angileri la pelota. La mete larga dentro. Para que vaya Escoco. En el mano a mano, ganó Escoco. Cierro de Daria, el costado izquierdo va contra el bandolín del córner. Este es Escoco. Cuenta la pelota de palos a Daria. Escoco, le ganó. Y se quedó Titano. Le ganó el instinto. Tragia. Entrega el torneo para Comar. Al Comar, Tragia. Había falta para vos, Lomba. Sí, para mí en esta sí había faltado. La pelota la viene a buscar Carrascalva por izquierdo. Mente el cuerpo. Se cae Carrascalva. Manda afuera. El hombro de talleres por el costado. Lateral, sector izquierdo. Frente al banderín del córner para el river. Necesitas hacer amigos de la que tenía. Cominó su logística. Necesitas Integral Back. Soluciones logísticas en movimiento. 0-0, señores. Por mi, de la radio más escuchada en la Argentina. El fútbol argentino. Pasa por AM790. Federico Mulos y Pacini. 0-0 Santiago del Estero. El local por el Terrassi. Y después, José Gabriel Carvajal. Después, Néstor Cribati. Después va Fiel y Boca. A continuación, desde River 0-0. Flor de jugada. Regala flores y plantas. Minas, hojas, profumadas y bellas. Cooperativa de floricultores. 15 minutos. Y el técnico de la TEP, el cabito. Aplauden al equipo cuando ataca rápido y presiona arriba. Y un detalle, Gabi. Hubo un tema con la utilería. Y hay jugadores que tienen la camiseta sin el sponsor. Y hay jugadores que tienen camiseta con el sponsor que llegó hace dos semanas. Así que hay de los dos en la cancha. Bien, señor. Perfecto. ¿Qué pasó con el Barcelona, Mariano? Lo dio vuelta y le ganó 5 a 2 al Betis con dos goles de Griezmann. ¿Y sin Messi, no, señor? Sí, señor. Sin Messi y sin Suárez. Los dos en la platea. Hizo caso al Twitter, Betis. No, quedate tranquilo. ¿Qué va a jugar? Igual, igual. Se viene Pochettino por izquierdo. Va Pochettino al fondo. De bordo, ganó la cuerda. Ah, metió el cinto a Armani en el primer palo. Aunque dos sentidos, me parece, Díaz López. De dos sentidos el lateral de River. A tirar la pelota fuera a Armani. No. Se pone de pie ya. Va a salir el arquero millonario. Gustá. De lo mejor del partido, Pochettino por la izquierda. Contra Elías Gómez, contra Pablo Díaz. Es un problema para River. Ahí está Pochettino en medio para Busta. Busta largó a la derecha. Buen pase. Se viene Terangri. Ataca Talleres. Terangri se desespera. Pinola, la marca no está para retroceder. El final y por eso sale Pinola. Centro, viene al punto del pedal, al córner. La pelota lo termina evitando a Armani con los puños. Porque había pifiado a Pablo Díaz al afán de sacar la pelota del área. Le dio con pifia y a Armani tuvo que salir desesperado a meter un puñetazo. La pelota de Amula cerca del área del arquero de River. Tenía tanta rosca ese desvío de Pablo Díaz que le metió los puños. No se animó a tomarla a Armani. Lateral para Busta. Cierro de cabeza, Pablo Díaz la manda al córner. Desde el costado izquierdo, tiro de esquina para Talleres. En cada esquina, en cada shopping, Sportline. Tuvo para vivir el deporte. Dieciséis y medio aquí en el Monumental de River y Taller 0-0. Todo lo que necesita para tu hogares da el nadal interior en Belgrano 2342 Avellaneda. ¿Qué pasó hoy en primer turno Mariano en el fútbol argentino? En primer turno ganó el tomba Godoy Cruz 2-1 Estudiantes. Va a abrir el córner, viene nomás al primer palo. Coco devuelve de cabeza, rebote para Cuba. Devuelve Prato, le quiere otra vez a Cubita. Cubita es afuera para Pochettino. La deja correr, se viene y traga panes. Se tira al piso. En diez golpes y la manda afuera por el costado. Lateral para Talleres que juega mejor que River. La verdad que sí, la verdad que se le sigue animando. Si mantiene este nivel, River la va a tener muy complicada esta tarde. Y las mejores, las más claras, la tuvo el equipo visitante. Qué jugadas la de esta tarde. El talento es algo que no se ve. Y se nota como MAPEI. Tecnología que no se ve, pero está MAPEI. Tecnología aplicada para la construcción. Se pasó con el tatengue Mariano. Perdió como local 2-1 frente a Lanús. Ausky a costa para Lanús. Jaimar Gómez Andrade para Unión. Lo relató Federico Bulos. Lo comentó Paziri en el calor santiagueño. Cero a cero Central Córdoba y Racing. Expulsado Saracho en Racing. Vera Oviedo en el local. El palco de Pinola en la mitad de la cancha. Ayer amonestado. Edoja Pinola, amarilla. A primero del partido de Pitana. Cobro, Cobro, presa el árbitro contra Fraga Pane. Cobro, expresa siempre está cerca tuyo. Cobro, Cobro, presa y la primera tarjeta amarilla del partido. Posta Pín, saqué tu tarjeta de débito y retirá dinero en Cobro, expresa. Son muy rápidos los delanteros de Talleres. Quieren anticipar Pinola, quieren anticipar Pablo Díaz. Y a veces llegan tarde. Yo creo que igual Pinola llegó a tocar la pelota primero. Lo anticipó, pero cayó el hombre de Talleres y se compró no solo la falda, sino la amarilla. El primero entonces, Beto. Senior para el capital de Río en el pelado de Barba, Javier Pinola. Tienes avanti en la mano para José Gabriel y para el privado y que vaya tomando nota, Marianito. El probable de Crespo, Conde, Luciano Gómez, Lolo, Sibeli Bravo, Ursin, Víctor, Jorge, Rodríguez, Bertolo, Dátolo y Junior Arias. Y otra vez Talleres al ataque, un desborde desde el costado derecho, viene el centro de Méndez. Es un pechito con alguna duda. Me parece que el Zuculini se va al córner. Algunos se animó a pedir mano. Tiro de esquina para Talleres, insisto. En 18 minutos y medio, Talleres es el gran protagonista, quiere el monumental. Creo que por primera vez, River siente lo que River le hace a sus rivales. Lo presiona muchísimo, lo juega en campos rival, Talleres, y lo obliga a cometer ya muchísimos errores a River. Pochettino, el córner, viene a larga, de cabeza la peinaron, queda el balón por la medialuna. Termina sacando Caracal, la contra de River, por el costado izquierdo. Empieza a correr y sale el River, pero la presiona el resultado, pero con una falta. De mar, capitana, cobró, cobró, prendió la reclamura amarilla. Y no le da salida para el muso. Cobro Explorysa siempre está cerca tuyo. Ya probaste Biofrut, hizo un jugo diferente a todos. Biofrut, una nueva opción natural. Debe ser que está sentido, Vendó. Club Redondo es el único programa de beneficio que protege tu salud y la de tu familia. Emergencias Médicas sin cargo. Médicos de oficina y 50% de descuento, enfermedad y odontología. Asociado de hoy, ingresando a clubredondo.com.ar y disfrutar de estos y muchos beneficios más. Boca, Mariano. Boca con Andrada, Bufarini, Colts, Junior, Alonso y Fabra. Almendra, Derossi, Reynoso, Obando, Hurtado y Soldano. El equipo del Faro. Pelota larga para Escoco. No llega Escoco. Revuelve en el fondo, Enzo Díaz, en lateral izquierdo. Ahora la izquierda, al otro, Enzo Pera Pérez. Entrega al medio la pelota para Caracal. Caracal, espalda la puerta, al área, en la vuelta, un giro. El pollo, por ahí, de arriba, afuera. No es la medialuna. Estamos muy encima de la marca. Buscó arriba el ángulo lejano izquierdo de Herrera. Se fue desviado. Hace mucho tiempo que River no llegaba a Lomba. Sí, señor, sí, señor. Después de aquel tiro libre de Descobo que se fue alto, creo que es el primer remate al arco de River. En algún momento jugó cerca del área de Talleres. Pero después fue dominado por el equipo de Medina. Y ahora vuelve a jugar lejos de su arco, a tomarse un respiro. Es un partido que no sé si Gallardo esperaba. Qué gran jugada. Hacemos también una gran jugada. Demandando camino a los servicios oficiales de Volkswagen. ¿Cómo le fue la letra y del Cholo Simeone Mariano? Sufrió, pero lo ganó. De visitante, uno a cero ante Leganés. Ayer el Real finalmente le empataron sobre la hora, ¿no? Al equipo de Zidane. Sí, lo ganaba con gol de Benzema. Sobre el cierre, Cersei Guardiola lo empató para Valladolid. Bueno, un guardiola, ¿no? Un Real como los Guardiola. Sí, un Guardiola para amargar otra vez al Real en el Bernabéu. La pelota por el medio. Se fue el otro y ahora vino este. Por el medio sale jugando River. El partido 0-0, mejor Talleres. Sale por el costado derecho. Elías López. Atira Elías abierto a la derecha. Para el pollo, más alta contra el pollo. Empujó tensa días. Colón con la play. Después patea la pelota afuera. Dice Pitana. ¿Qué ha sido? Una tontería, pibe. Y lo libre para el líder. Cobro Express. Si no, está cerca tuyo. Flor de jugada. Regalás flores y blandas. Finas, hojas perfumadas y bellas. Cooperativa de Floricultores. El miércoles estaremos a las seis de la tarde. La bombonera define la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores. Buca. Frente. A la liga de Quito. Allí estaremos con Lomba, imagino. Para hacer ese partido. Y el jueves a la misma hora con Climati. Estaremos en Asunción. Para la presentación del River y la revancha. Centro que viene a la derecha. Ferreira de cabeza. ¡Está el arquero! El arquero se lo tapó a Pablo Díaz. Tirándose en palomita al córner. Guido Herrera. Guido Herrera le tapó el gol de cabeza a Pablo Díaz. Enorme. Una palomita entre todos los centrales. Y el arquero tremendo, Gustavo. Buenísimo. Buenísimo lo de Ferreira primero. Con un centro espectacular. Gran cabezazo de Pablo Díaz. Pero el mejor de todos, Herrera. El arquero de Talleres. Fue Ferreira al córner. El arquero con la puña. Se la sacó. Le queda el rebote de Sopérez. A ver si llega primero Cuba. No. Ganó el River. El balón por el costado izquierdo para Escoco. Escoco. Uy, se equivocó en la salida. El rol grosero de Alquiler. Se viene la contra ahora. Y es correr por el llame de este. Pero vuelve primero. Y recupera la pelota de Alquiler. Y toca atrás para Hernán. Y lo tuvo River Lomba. Estuvo cerca River en esta. Muy bueno lo de Ferreira. Esto es lo que le da el pibe a River. Tener un lanzador que te pone la pelota donde quiera. A favor de los que atacan. Bien, Pablo Díaz también. Que es un aporte. No solo desde la experiencia que tiene el chileno. Sino el juego aéreo que no le sobra a River. Presiona Talleres y gana a Cuba. Cuba entregó para Pochettino. Pochettino de la derecha para Terangia. Van a vuelta. Se le fue a Terangia. Marca línea de aquel sector. El uno. Creo que Maidana marcó el lateral. Costado izquierdo para River. Lo va a tomar Fabrizio Angelero. Y 0-0, señores, por mientras estamos. Sale a disfrutar del partido. Reflejándose con las nuevas Schneider. Será la nueva Schneider. Rosge, Schneider, Megra. Salen más sabores. La palomita es sensacional. No le pudo dar demasiada dirección. No le dio velocidad. Sorprendió tirándose de cabeza. Pero fue en medio del alto donde Herrera estaba. Si podría desviar un poquito la pelota contra uno de los palos seguramente hubiera sido gol. Sí, porque estaba muy cerca. A veces no hace falta meterla muy cerca de un palo para que sea gol por la cercanía. Pero estuvo bien Herrera. Si bien le fue al cuerpo, la pudo despejar lejos. Porque se venía todo River detrás de Pablo Díaz. Problema para el intercomunicador. Repitada, que está teniendo un partido aparte con Pirola. ¿No, Beto? A la pasada se le hicieron algunas cositas. Y ya le arreglaron el intercomunicador al Pito. ¡Llega! Quintero no llega, Quintero. Para el Boca, River, River, Boca. Si hay semifinal de Copa Libertadores, Beto. ¡Ah, qué pregunta! Para el banco lo suplente. Me animo a decir que sí. Se viene López. López afuera entregó la pelota para el pollo. Nos llegó Ferreira. Garonzo Díaz al costadito del área. Se le va después afuera por el costado. Lateral de River. Se quiere apurar Ferreira. El pollo se apura. Toca para el sopele. Más adelantado, como dijo Lomba. Aventa dentro del área para Escoco. Termina cortando y ganando Medina. La tiene Facundo Medina. Medina la cubre contra Mandelín del córner. Presiona, pero no quiere cometer falta. Escoco quiere ganar un córner. Gana River, lo obliga Medina a mandarla afuera por el costado y gana River. Un lateral en ataque por el costado derecho frente al área de Herrera. Flor de jugada. Regalá, flores y blandas. Finas sombras, perfumadas y bellas. Cooperativas de floricultores. Otra, Figueroa, corta, ataca River. Pelota al medio. Salta, Pablo Díaz. Devuelve de cabeza casi como un desplique. Atira por la raya final. No pasa que me mete para la TEC cordobesa. Es un partido que no baja la intensidad. Ya llevamos 25 minutos de partido y los dos se atacan. Ahora es el momento de River. En los últimos minutos fue acerca del área de Talleres. Pero hasta ahora hubo mucho más de Pochettino, de Fragapane, de Bustos. Que de Escojo, Prato y un desaparecido Carrascai. Los jugadores están entrenadísimos. Uno no los va a entrenar. Pero se nota que pusieron todo como MAPEI. Tecnología que no se ve, pero está MAPEI. Tecnología aplicada para la construcción. Por vinteres, señores, estamos. La radio más escuchada en la Argentina. En Santiago del Estero hubo fútbol. Hasta así fueron Federico Abul y Fernando Pacini. Apudo Racing. Un nuevo empate. Una nueva frustración. Un nuevo 0-0. Tenés gritos en tu terraza. Las soluciones por la crin. Sella grita. Super elástico impermeable. Encontra a la centupituraría amiga. ¿Cuánto hace que no gana la academia, Mariano? Por Superliga. Son seis partidos los que tiene Racing sin ganar. Tiro libre para Pochettino. Alcanzó. Mirá que lejo la arma a la zona y la línea a River. Afuera de la media, el uno del área. Muy recto. Lo va a pegar Pochettino. Tiene buena pegada. Pochettino. Vete el centro. Salonario. El punto del penal. Arriba bien. Bien parado. River en defensa. Gustavo. Para eso lo hace River. Al sacar tanto. Para que Armani pueda salir sin nadie en el medio. Que nadie le entorpezca la salida. Y sale con Elías López. Elías López se apura. Lo busca Carrascal. Buen retroceso. En el fondo. Había sido creo de Favre de Pragapane. El que volvió y le entregó la pelota con el pecho. Sarquero Herrera. Celeste y Blanca. Distributor mayorista de lurería y juguetería. Para el Andro Ríos. www.tiendaselesteyblanca.com Un miércoles 6 de la tarde. Bombonera. Boca en la Liga de Quinto. Jueves. Asunción. River y Cerro Porteño. Si estaremos en la Bombonera con Lomba. Y en Asunción con Néstor Clivati. Y el domingo. Box River. River. Boca. Todo el clásico. Con todos los tres minutos. A la manera de Radio 20. Pelotazo largo a las espaldas de Pinola. El capitán con el pecho corta. Seguimos a Menéndez. Maravano con Arquero. Tiene el balón por el medio. Buena presión de Talleres. El pelotazo falta en el ámbito de Méndez. Cobro. Cobro Express. Tiene un libre millonario. Cobro Express. Siempre está cerca tuyo. Señor. Por primera vez en la tarde. Se sentó Gallardo. Que no está para nada conforme. Porque de rato. A su equipo lo dominan. Claro. Este Talleres le juega a los River. Le presiona la salida. No le deja tener la pelota. Y le incomoda. Lo fastidia. Mejor dicho. Sí. Lo fastidia. Te digo la verdad. Es muy difícil saber esto que voy a decir. Lo que pasa es que tiene más mérito Talleres. Que errores de River. Sorprendido Gallardo. Sorprendido a los jugadores. Que le jueguen como juega siempre el equipo del muñeco. El Talleres se le animó. Dio un paso adelante y lo presiona allá donde presiona River habitualmente. Y lo hace bien. Porque presiona bien. Pero una vez que recupera la pelota. La trata con muchas condiciones. Con mucho criterio. Y son rápidos y peligrosos los delanteros. Carta Sur. Efectivo. Más rápido y más fácil. Tenemos un préstamo rápido. De tu medida. 0800. Triple 9000. Por mientras señores estamos de lunes a viernes de 0 a 30. El supermitre deportivo. Nuestra tira diaria de deportes. La más escuchada en la Argentina. En el país. Con la Torre. Con Passini. Con Adil Cristófalo. Con Sosa. Con Diego Paulich. Con el polaco Caimi. De 0 a 30 de lunes a viernes. Nuestro querido supermitre deportivo. Nuestra tira diaria que analiza todo el acontecimiento nacional e internacional del deporte. Ser líder, ser original y farén de Calzado Mú. Seguridad más confort. Nuestro líder a Juntos Díaz Calzado Mú. De los anteojetos que está al lado de Casco atrás del arco. En foca la televisión es Quintero Cachete. Sí, es Cachete. Con Antiojo. Mirá qué luz que tiene con Antiojo Negros. Mejor dicho, Antiojo de Ber. Pero con Marcos Negros Cachete. Al lado Poncio. Mirá, Casquito también. Juntá Poncio Beto. Poncio no llega para el partido con Cerro Porteño. Y me animo a decir que tampoco llega al partido de Boca por el torneo. O sea que Poncio Pilato se hace ahí, Poncio, ¿no? Claro. Qué gran jugada. Hacemos también una gran jugada y mandando camino a los servicios oficiales de Volkswagen. Volkswagen. Aterral para River. 0-0. Es un poquito el juego de Gustavo, ¿no? Ahora sí, pero también tiene lógica. Cuando llega la media hora, salvo equipos súper entrenados, hay un bajón. Porque jugaron al palo, a quinta, los dos equipos durante media hora. Ahora se toman el primer descanso. 0-0 River. Señores y tacheres. Ya se viene Boca. Van Fiel. José Gabriel Carvajal. Y Climatti pasó al ataque. Enzo Pérez. Enzo Pérez entregó a la derecha para el pollo. Se viene el pollo. Encaruda. Delecha al medio. Mano Mano. Contrilla. Entrega la pelota para Enzo Pérez. Carvajal, Carvajal para Enzo. Pegaron afuera. Enzo se animó, sacó el remate. Rebotó en Comar. Y otra vez la pelota por el medio para Zuculini. Zuculini afuera. Entregó la pelota para el pibe. López. López afuera para el pollo. Se viene Ferreira. Pochettino lo marca. Enzo Pérez abriendo la derecha. El turno del área de grado. Otro vez para López. López el pollo. O Ferreira en el Mano Mano. Contrilla. La tira contra el banderín del corner. Cae, pide el palto. Nada. Lateral para Tajeres. 0-0. Ser líder en cero original y diferente. Calzadonbu. Seguridad más confort. Nuestro líder a Jotus Píes. Calzadonbu. Hay un lugar donde la cultura despierta la imaginación. Donde los amores y los afectos se encuentran. Una tierra que celebra los vínculos. Buenita San Juan. El viernes San Lorenzo y victoria. Ayer el polaco Caim y victoria para Vélez. Ayer José Gabriel. Victoria para Independiente. Hoy Federico Bulos. Empate en cero para Racing. Aquí con Gustavo Lombardi. Empate en cero para River. Y a último turno un partidazo. Con Derossi en la cancha. José Gabriel Carvajal. Néstor Cribati. Ángel y Boca. Boca y Banfiel por 1.3. Fiumbre es Lovianca. Cali Donso venero al mejor precio. Elija Fiumbre es Lovianca. Cuando te inviten a probar una casuza seco. Primero te vas a sorprender. Y después no vas a querer cambiarla por nada del mundo. Seco elegía el sabor. Con el empate de River. Marianito. ¿Cómo tenés la tabla de posiciones en media hora ya? Con San Lorenzo. Líder con 10. Arsenal 9. River. Rosario Central 8. Boca Lanús. Patronato 7. Quería el oso. Perdió Prato. Sale jugando por el medio. Con la pelota cubita. Se durmió una siesta y la perdió. Es que el escuoco quedó contra pie. No pudo. Sale el sonido. De tres. Levanta la cabeza. Sale rápido y le cambia de zurda a la derecha. Para que corra Fraga Panes. Y rapinola. De cabeza atrás para Sorquero Armani. En Villa Vallesta. Romántico Chono Vázquez. Representante oficial. Rinton y Firestone. 50 años al servicio de un automóvil. 4-847-16-92. ¿Cómo estamos Marcelino? ¿Cómo vengo? Excelente Gaby. ¿Quedan 15 a usted? 28. Dale. En cada gira. En cada shopping. Es por la. Y todo para vivir el deporte. En la casa. En el coche. En el terreno. En la moto. Como en Lubri Bota. No hay otro. La pelota viene por el costado izquierdo. Juega. Que rascal. Que rascal. Para el oso. El oso. Se mete en el área. Pura cameta. Para el fondo. El oso. Puro meter en el centro. Tenía mal pisado. Y creo que la pelota le venía picando mal por el medio. ¿Verdad? Pelía estuco. Que terminó saliendo un remate al arco. Al primer palo desviado. Y afuera ordinario. Pero la hizo bien Prato. Le hizo el nudo. Lo enredó. Tomar. Lo dejó. A Tomar. Que ha tirado en el piso. Lomba. Esta no la terminó bien Prato. Creo que la termina tocando apenas con la derecha. Cuando quiso tirar después el centro de Zurda. La terminó agarrando pifiadas. Pero apareció Prato. En los últimos minutos. Algo que no había ocurrido. Apareció Carrascal. En los últimos minutos. Todo por la izquierda de River. Veremos si le alcanza. Está levantada a estos dos jugadores. Para romper el cero. Antes de irnos al descanso. ¿Cómo le va, mister? ¿Cómo anda Gallardo? ¿Qué está tomando? Agüita, camisito. ¿Qué está haciendo? La derecha a Prato. Se viene Carrascal. Carrascal contra Larga. Se le pone a la derecha. Gol de River. Carrascal se le ponió una terminada. Atrás para Prato. Prato afuera. No se entendieron. Correcojo. Era acá Ferreira solo. Era acá a la derecha. Solo pedía Ferreira. Se le ponió mucho. Era buena para River esta. Si la pelota viera a la derecha. Por lo menos generaba. Que Ferreira quiere mano a mano. Callarquero Herrera, Gustavo. Sí, sí, sí. Y de vuelta a Carrascal, ¿eh? Presiona a River. Y gana. Le queda Zopérez. Y Zopérez al medio para el Oso. El Oso lo deja correr. Ferreira se pasa. Presiona al River. Y le recupera la pelota rápida. Ahora es el momento del River. En el partido Ferreira afuera. Para López va al fondo. El pibe enganchó. Tiene un turno desde el centro. Se quedó corto. Ganó Medina. Se saca Medina. Medina para Pochettino. Pochettino al medio. Gana Pochettino. Falta para Medina Zuccolini. Amagó cobrarlo. Pitari no lo cobró. Recupera a Cuba. Gana Cuba por el medio. 0 a 0. River y Tassierre. Penuta para Medina. Levanta la camisa. Lo agarra. Y abrió para Pochettino. Pochettino por izquierda. Se mete en el área. Se desespera a Pablo Díaz. Pochettino se perfila para la derecha. De izquierda al medio. Trabao y ganó Zuccolini. Y la termina sacando del fondo Lía López. Y ahora de izquierda por el control derecho Ferreira. Ferreira al medio. Corta a Cuba. No llega Prato. El partido empieza a tener mucho más vértigo. Y River empieza a recuperar pronto la pelota. Lomba. Ahora después de ese descanso que llegó a los 30. Un par de minutos nada más de descanso. Ahora se vuelve a dar el partido de ahí vuelta. Agosto. 0 kilómetros Fiat Aramorelli. Arranca el plan Agosto. Para tu 0 kilómetro en Taramorelli. Era una oportunidad con el plan nacional Agosto. 0 kilómetro en MIA1 SMS con la palabra Fiat al 22.10. Modificaciones de hasta 100.000 pesos. Tomamos los saldos de toda la marca. Esa mejor precio. Para la 1 SMS al 22.10 con la palabra Fiat. Tener 2.0 kilómetro en Taramorelli es más fácil. Alguien está de entrada pensando en Boca para los hinchas de River Beto. Sí, pero para los socios yo creo que haya. Primero otro lugar en el Monumental que seguramente se van a aliquiar todas. Después somos River y si queda para los socios. Atención, te hablabas en la previa de un tema importante que tiene que ver con los borrachos del tablón. Hace mucho que no se vio esa una bandera. Fijate a la izquierda en el centro de la tribuna. La bandera de los borrachos del tablón. ¿Tendrá que ver en lo que va a pasar en la semana? Ahora telequinos contra equinos. Artic premia dos veces los 15 aciertos y te llena de regalos. En cada esquina, en cada shopping, Sportline. Todo para vivir el deporte. Por mientras, señores. Atentos, eh. Lo anticipamos por mientras. Atentos el martes. Atentos con lo que pase también con la Policía Federal. ¿Quién está? ¿Me puedes averiguar el nombre? ¿La persona que está encargada del Departamento de Seguridad de River? ¿Que es una mujer Beto? Sí, sí, lo averiguamos. ¿Bueno? Sale a disfrutar del partido, refrescándose con las nuevas Schneider. Sale la nueva Genia Roja. Genia Negra. Salen más sabores. Un abrazo grande, mi amigo Marianito Campodónico. Te pregunto, ¿estás en Boca o estás en Liverpool? ¿Vuelve a radio, cabellón? ¿Está lo más fácil, Lomba? Claro. ¿Vuelve a radio? Si en mi voz estoy, si no. ¿Y después? Exactamente, está en viaje hacia Banfield. El técnico de Sacachispa. No, Campodónico. Sí, señor. Ayer empató 1-1 con Almirante Brown, saca. En Santa Teresito del Golf Internacional, abierto todo el año. Con Ibuteng, el dolor pasa y vos la pasás mejor. Pelota abierta por el costado derecho. Corre, no llega Méndez. Hace rebotar. Uy, le quedó la pelota. Lombra de Talleris atrás. Entregó para Teraglia. Está Catalleris contra el área de River. Pelota, la media luna. Busta lo deja correr. Y termina sacándola con la punta. Lo tiene el pibe López. Le fue el partido. Chocó en medio con Cuba. La perdió. Le queda Busta. Le dio de su rada. Fuera, Alta Riva. Criado. Levanta, fuera el día, finalmente. Algunas dificultades defensivas de River en el partido, Gustavo. Sí, muchas generadas por River. Muchas generadas por Talleres. Muy buen partido, lo decíamos, de Pochettino y de Fragapane por los costados. Sabe, Medina sabía y lo entrenó y se nota en este primer tiempo. Y pasa mucho el ataque en los dos laterales de River. Y allí le puso dos jugadores. Cuando la recupera, le tira directamente el pelotazo a los mediocampistas allí. Y le ha traído inconvenientes a la última línea. Te digo que este equipo no se lo ve jugar. En cualquier momento te sorprende porque la capacidad está. Combo Pay, tecnología que no se ve pero está. Map Pay, tecnología aplicada para la construcción. Por Radio Vinter, señores, estamos a M790 y una falta contra Paulo Díaz en el fondo. Cobro, Cobro Express, Pitana, Tiro Libre y salido para el millonario. Cobro Express, siempre está cerca tuyo. Naranja, pomelo, cola, lima, limón, si elegís sabor. Elegís gaseosa, seco, no le cambias por nada en el mundo. El miércoles 6 de la tarde, Boca Liga en la Bombonera. Se definen los puertos de final de la Copa Libertadores de América. La serie a favor de Boca, 3 a 0. No te vuelvas loco por el cambio climático. Sábolecrim, membrana en pasta y dormí tranquilo. ¡Alelo! El jueves, 18 horas en la Nueva Ulla. Cerro Porteño, River. Se definen los otros puertos de final de la misma llave. Por ahora gana River la serie 2 a 0. ¡Cimento! Le decía la previa. ¿Puedes darle cuenta? La pelota la tiene Cuba. Cuba por el medio. La sacó. ¡Uy, qué pase largo metió Cuba! El amor, el intento, buscándolo. La dio con Ana Menéndez. La pelota se terminó yendo afuera por el costado lateral de River. ¡Sí, decime! Le decía en la previa el problema de Alexander Medina con algunos jugadores. El principal problema es Dairo Moreno. Es un jugador que se le renovó contrato. Tiene contrato muy alto y no juega. El técnico no lo quiere directamente y se lo dijo a él. Y la dirigencia paga un plato muy alto. Hay que ver si sigue o no. Se define esta semana. Se viene Pochettino, Pochettino, Cuba, Cuba, se atras, se entregó a la izquierda para Enzo Díaz. Se viene Talleres, en la cero está el partido. Minuto 37 abierta por el costado izquierdo, Bustos, Bustos. Entrega la pelota atrás para Pochettino. Pochettino, mejor de la cancha está aquí. La tiene Pochettino. Abaza la pelota, amaga para ir para un lado y se queda con el balón debajo de la suela. Por afuera entregó para Díaz. Se viene Enzo Díaz, Enzo Díaz por afuera. El hermano van a ver cómo termina. Va el zurdo Enzo Díaz, le gana la posición a Díaz Lupe. La entregó, larga para que vaya. Bustos, llegó hasta el fondo, ganó un Korman, no, un rebote ahí afuera. Pero la pelota ya se había ido. Marcó el niño de este lado, carretero, lateral de River. Hicieron rápido para Ferreira. Ferreira perdió, recupera Talleres. La pelota por el medio. Le queda Fragapárez, Fragapárez, entrega al medio, se duerme. El gol de Talleres y la recupera Carrascal, Carrascal para Escojo. Con la espalda perdió. Le queda Enzo Pérez, Enzo Pérez para Prato. Prato quiere jugar la primera, le pegó con la canilla. Aquí con la canilla, con el Viveri, le dio Lomba. No está fino hoy, Prato. Increíblemente, aquel centro que pifió por la izquierda. Esta jugada que quiso tocar de primera. Era buena si la enganchaba bien porque aparecía Carrascal del otro lado, por la derecha solo. Agosto, cero kilómetro Fiat a la Morelli. Gran oportunidad con el plan nacional Agosto, cero kilómetro. Envió un SMS con la palabra Fiat al 22.210. Bonificaciones de hasta 100.000 pesos. Tomamos sus saldos de todas las marcas al mejor precio. Mandá un SMS al 22.210 con la palabra Fiat. Tener 2.0 kilómetro en Taraborelli es más fácil. Sentido el pibe Díaz López. ¿Vento, requeando? Sí, señor. No pisaba bien. Ya le averigüé quién es la gerente de seguridad de River, Valentina Pomi Rodríguez. Bueno, atentos también que se viene un lío con Gallardo ahí, ¿eh? Si se va la gente de la Federal de River, parece que hay un lío con Gallardo porque, claro, es la gente que está acostumbrada a cuidar el plantel de River. La pelota le quiere Escojo. Escojo para Prato. Prato para Escojo. No se entendieron. Cortó Comar. Comar atrapa a Herrera. La saca Herrera con un pelotazo largo. Arriba de cabeza la viene a buscar. Le falta contra el pollito Herrera. Deja seguir el árbitro. No viene la pelota. Busto, Busto, adentro. Y se va el 10. El offside. Que pasa, el cobró el offside y el árbitro. Esto es un verdadero cobro, Fred, señores. Fácil. Como no podés pagar en cómics, una vez a todas tus facturas con tarjeta de débito. Se iba Busto, mano a mano, con el arquero después del pase del día finito, Loma, ¿eh? Sí, sí. Creo que estaba adelantado. Sale justo Pinola. Pero la verdad queda muchas veces mano a mano y a veces hasta en inferioridad de condiciones River, en numérica, en inferioridad numérica River. Le falta precisión a los dos para definir alguna jugada. Hemos tenido muchas y esa falta de precisión explica este 0 a 0. 39 y Monerita 0 a 0 pulos. Estuvo el Santiago del Estero con Pacini. Empatró el local con Racing 0 a 0. Sale a disfrutar del partido, refrescándose con las nuevas a Jagder. Sale en el nuevo a Jagder Roja. Jagder Regra sale en más sabores. Ojo estamos Lombardi. Estamos aquí en el Monumental de Núñez. Empata 0 a 0. River y Tasseles de Córdoba. Qué gran jugada. Hacemos también una gran jugada. Y manda tu opinión a los oficios oficiales de Volkswagen. Me ganito nosotros en el Florencio Sola. Yo soy Gabriel Carmejal y Néstor Clivati. Juega de Rossi. Juega Boca. Juega Banfield. Qué jugada, Nadine, esta tarde. El talento es algo que no se ve. Cierota como MAPEI. Tecnología que no se ve, pero está MAPEI. Tecnología aplicada para la construcción. Hasta ahora el único puntero del fútbol argentino, San Lorenz. Con 10 puntos, segundo Arsenal con 9. Está contento el gol, ¿no? La pelota le queda al costado derecho para Méndez. Domina Méndez. Méndez. La tiró por la derecha para Tenaglia. Se viene Tenaglia por afuera. La arrastra. Se lo llevó el defensor de Rímel. De burda ganó la cuerda al piso y al córner. No. La vía a córner, ¿eh? Ahora bien, cuando se tiró el hombre de Rímel, remandó el córner. Y perfecto, Maidana. Termina mandando la pelota al córner. Y lo desquina, señores, del costado derecho para Tenaglia. Que viene y son Tenaglia. Todo bien, la hizo lupa. Buenísimo, buenísimo. Apareciendo desde atrás. Porque Fraga Pane y Pochettino se habían llevado a Pinola y a Gileri. Y apareció Tenaglia. Tuvo que llegar su culini con lo justo. Ahí, para tirarle al córner. 41 minutos, córner de Tenaglia. En cada gira, en cada shopping es Borla. Y todo para vivir el deporte. Creo que es Pochettino. Creo que es Pochettino. De la derecha, el córner de Pochettino. Primer palo. Puros agarrones que Díaz Comar. El rebote le queda a Pochettino. Otra vez por derecha. Centro, córner, rebote. Otra vez en el hombro del River que lo marcaba. Tiro de esquina para la T. En cada gira, en cada shopping es Borla. Y todo para vivir el deporte. Otra vez creo que Pochettino es el que va a ejecutar. Minuto 41 y medio, 0 a 0. Fiombre es Lubianca. Caridón superior al mejor para eso. El hija, Fiombre es Lubianca. Viene Pochettino al córner, 0 a 0. Arco del Río, arriba de cabeza. Pelota bollando, punto del penal. Saca Ferreira, no queda nadie del River. La viene a buscar en el fondo Medina. Medina de rastrón abrió muy bien a la izquierda. Para Díaz, en su día, va al fondo. Se frenó, pasó de largo la marca. Es Paulo Díaz, después termina ganando. Bueno de Díaz, gana de Talleres. Garo de Anzo, va al fondo. De zurda, se entra larga. De cabeza termina devolviendo su pérez. La pelota de izquierda, Bustos. Termina pegando afuera, reviado. El romante del número 10 afuera. Por eso la sirva a Tíaz, a que me meta de arriba Loma. Cuánto lo ha presionado, no ha aflojado en ningún momento. Yo digo, bueno, hay que ver si Talleres aguanta este ritmo de juego. Vaya que sí lo aguantó. Ha jugado mejor Talleres en este primer tiempo. Agosto, 0 kilómetro de Fiat a la Borelli. Gran oportunidad con el plan nacional. Agosto, 0 kilómetro. Envió un SMS en forma gratuita con la palabra Fiat al 22.10. Polificaciones de hasta 100.000 pesos. Tomamos usados de todas las marcas. Al mejor precio, mandó un SMS al 22.10 con la palabra Fiat. Alperto, 0 kilómetro, 20 a la Borelli. Es más fácil. Sigue sentadito. Comuñe, Beto. Sí, se sienta. Después se para, dale. Bueno, para ahí con Carrascal. Carrascal. Trato de Bordó. Se entra, Coco. Termina sacando la pelota. Caminero de cabeza. ¿Qué sirve, Beto? Sí, que te decía que se levanta. Después se para. Se sienta. No está conforme el técnico millonario. Y el cacique, técnico de la TES. Sí, el técnico da indicaciones. Está más conforme que Gallardo. Mandó a calentar a los suplentes porque no está bien Méndez. El volante que acompaña a Cuba se levanta de la cancha. Pero está muy conforme. Y hay que remarcar algo. Lo que decía Gustavo. Talleres con Vélez y con Central Córdoba. No pudo mantener el rendimiento en el segundo tiempo. Veremos si hoy puede. Recién se enojaba al cacique Medina, el técnico de Talleres, por una falta atrás a Méndez. Y le reclamaba pitar una tarjeta amarilla. El partido 0-0, 43. De la primera parte aquí en el Estadio Monumental. Y por mí, Tres Rímel y la TES cordobesa. Club Redondo es el único programa y beneficios que protege la salud de tu familia. La emergencia médica sin cargo, médico, domicilio. Y 50% de descuento en farmacia y odontología. Pochettino adentro, gran pase. Busto se frenó hasta el primero. Busto es Armani, el corner. Busto y Armani, el corner. Gran pase de Pochettino. Busto nos animó. Porque Canchulla no estaba Lupe. Lo hizo pasar de largo a días. Tenía para adelantar más y ir contra el arguia chica. Que parece que quedó un jubilado tan solo dentro del área. Y mano a mano con el gigantesco Armani. Y con un buen ocaso casi fácilmente. Mandó la pelota al corner. Era una jugada mucho más de riesgo parecía Lomba. No solo es presionar y correr al ritmo de River. Sino hay que jugar bien. De primera, triangula talleres. Y después tiene buenas definiciones. Hay corner, señores. Otra vez Pochettino. El mejor de la cancha. Armani arriba. Seguro. Se le cayó y después tomó la pelota. Va a salir el arquero de River 44. En cada gine, en cada shopping es Borla. Y todo para vivir el deporte. Sale el difertor del partido. Refrescándose con las nuevas Shader. Sale la nueva Shader Roja. Shader Regra. Sale en más sabores. Flicha Bus. Más de 50 años liderando las rutas argentinas. Unimos destinos. El delantero es independiente. Otra vez al medio para Pochettino. Pochettino fuera para Méndez. Basta el fondo de Borla. Se fue al piso y termina ganando. Como fue el defensor. La pelota queda. Por el costal izquierdo. Uno más. No basta los 46. Sí, señor. Uno más. Con Crutipas. Acá está Sirvil Pesos. Conduce Beguia. Servido. Que se proyecta. ¿Qué tanto soñaste? Solicitarlo al 0810-333-9009. Conocer la primera empasta de Polacreen. 100% transitable. Y olvidate de la humedad. Angeleri. No solo que no está teniendo un buen partido. Sino que no es bueno. Se impusiona el Líber. ¿No? No. La verdad que no. Hoy especialmente. Encima está limitado. Porque Pinola está con amonestación. En una pelea. En una disputa con Pitana. Y digo esto. Y vuelvo sobre eso. Porque después de este partido viene el Superclásico. Y Pinola está amonestado desde el comienzo. Y cuando hablábamos de cómo se juegan estos partidos pensando en Boca. Bueno. No solo está pensando River en Boca por Copa Libertadores. Sino en el próximo fin de semana. Y que alguno se pueda perder aquel partido. Aparte está ofuscado Gallardo. Está sentado. Con mala cara. Está para nada cómodo el técnico de River. Con lo que ha sido el partido hoy. Es un jugador de River. Y corre el riesgo de jugar frente a Boca con la tarjeta. No porque esto recién arranca Beto. ¿No? Claro. Nada. Nada. Todos limpios van a llegar. Química Veste le ofrece la mayor variedad de imperduntos químicos. www.químicaveste.com.ar Ahora Telequino con Requino. Sortí premia dos veces. Logis aciertos y te llena de regalos. Necesitas hacer envíos de maquetería. Encomiendo su logística. Necesitas Integra el pack. Comenzamos con el árbitro del partido. Encima de la infracción que le hicieron a Facundo Medina. El segundo central de Talleres. Arcó el final de estos primeros 45 minutos. Camión Tendar fue de mayor a menor. Arrancó con muchas ganas. Buen dinamismo. Y después se terminó cayendo. No hay goles. Un domingo bastante, bastante conservador por ahora. Porque no tuvo goles el Santiago del Estero. Empató 0-0 Racing. Y aquí nos vamos al descanso. En el monumental de Núñez. En plena capital federal. River y Talleres descansan. Y empatan en el entretiempo ya. 0-0. Terminó el primer tiempo en Super Mitre Deportivo. Con los relatos de Gabriel Anelo. Se juntan los jugadores de River. Gallardo rápidamente se fue para nada conforme el entrenador millonario. Un River que tiene un solo amonestado. Su capitán Javier Pinola. En el banco de los suplentes esperan Lux. Nahuel Gallardo. Martínez Cuarta. Palacio. Roleiser. Borré y Julián Álvarez. Se retiran los jugadores de Talleres. Muy conforme Medina con lo que hicieron sus dirigidos en estos primeros 45 minutos. Sin amonestados. La T esperan en el banco de suplentes. Caranta, Paparelli, Godoy, Navarro, Pallero, Baloces y Dairo Moreno. Un intenso primer tiempo el que hemos visto entre River y Talleres. ¿Por qué 0-0? Porque no tuvieron precisión ninguno de los dos en los últimos metros. O en la definición o en el último pase. Pero muy bien Talleres. Y esa bronca con la que se fue Gallardo que contaba Beto Fumo. Tiene que ver no solo porque River en algún momento no jugó bien. Sino porque fue superado por un gran rival. River hizo lo que hace habitualmente. Pero de ninguna manera se podía esperar que alguien le podía emparejar esta intensidad. Y esta presión. Y esta definición. Y este ahogo que suele hacerle River a los rivales. Bueno, lo hizo Talleres en estos primeros 45 minutos. Esperemos si tiene físico el equipo de Medina para hacerle lo mismo en el segundo tiempo. Bien, señores. Nos vamos anotando a Mariano. Actualizame los resultados de hoy domingo del fútbol argentino. Rápidamente son... En este domingo ganó Godoy Cruz 2-1. Estudiantes, Lanús de Visitante 2-1 a Unión. Empataron 0-0. Central Córdoba de Santiago y Racing. Y por ahora River Talleres también 0-0. La Nacional, ¿qué es lo que está dejando hoy domingo Mariano? Agropecuario le ganó 1-0 a Belgrano. Gimnasia de Mendoza 1-0 al Magro de Visitante. Brown de Adrogué goleó al Bois. 3-0 en Floresta. Platense Puntero le ganó 3-1. Estudiantes de Río Cuarto y ganó San Martín de Tucumán. Sobre él ahora 1-0 a Villa Dálmine. Forestelo que ayer renunció a San Martín de San Juan y que era el principal candidato para dirigir también a San Martín de San Juan. Hoy suena en Belgrano, ¿no Mariano? Sí, ya suena en Belgrano que sigue teniendo técnico. Todavía no se fue al Fedro Berti pero con un punto de 6. Y eliminación en Copa Argentina ya está en la cuerda floja. Igual que se quede tranquilo Forestelo, que si San Martín de San Juan se quedó sin técnico, o sea, se fue él, va a volver en cualquier momento. Ahora es increíble, Gaby, ¿no? Se fue Forestelo, ya suena en un equipo. Se fue Bernardi, empezó a sonar, me contaron por la plata si cae el Indio Ortiz. Bueno, increíble, ¿no? Agarran la U enseguida, ¿no? La B Nacional o la Nacional, ¿cómo se llama ahora? Segunda fecha, ¿no? Sí. Un despropósito. Primera B Metropolitana, Mariano, ¿hoy qué hay? Un partido, Armenio y Guayurquiza empataron 1 a 1 en Maguich. Bien, primera C. Tok Sud le ganó 1 a 0 a Beraza Tegui, Cañuelas local 3 a 2 a Real Pilar. Empataron Deportivo Español y Excursionista 0 a 0. La primera D, Mariano. La primera D arranca en la segunda semana de septiembre. ¿Qué tenemos del calcio? Ayer contábamos lo que pasó con Cristiano y el gol que le anularon, Mariano. Sí, señor, ayer ganó la Juventus, el campeón ganó Napoli.